Jenny es la mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar y es envidiar Su de cualquier Mercedes, su de a mí o a tu de Mi Guatulé Sube a mi Guatulé Y la luz Mercedes-Benz Guatulé Guatulé Jenny es la mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar y es envidiar Su de cualquier Mercedes-Benz Su de a mí y Guatulé Su de a mí y Guatulé Su de a mí y Guatulé 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 Está bien, me lo hace sin saber por qué Sube a mí, va a tu rey Sube a mí, va a tu rey Sube a mí, va a tu rey No viva lo que se nos ve Chieni, no pasa nada más carne Chieni, no te heces ir a ir a la noche Chieni, su alma que ya se desvane Chieni, su alma que ya se desvane Chieni, sube a mí, va a tu rey No viva lo que se desvane Chieni, te heces ir a la noche Chieni, te heces ir a la noche Chieni, se tiene que saber Chieni, lo hace sin saber Chieni, su alma que ya se desvane 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 Chieni, su alma que ya se desvane